¿Qué tal amigos de NotiVoz? Tengo el gusto de que en esta ocasión nos acompañe el doctor Nery Olivas, médico internista. Gracias doctor por acompañarnos en esta ocasión. Doctor explíquenos por qué, qué es lo que causa de que muchas personas tengan falta de sueño y qué consecuencias genera esto en la salud de las personas. Sí, muchas gracias. La deprivación del sueño puede ser a veces voluntaria porque tiene que trabajar uno de noche en turnos nocturnos y otras veces por alguna afectación que puede ser psicológica u orgánica. Hay personas que tienen por ejemplo mucho estrés, muchas tensiones, mucha ansiedad y entonces van a la cama con esto y no pueden conciliar el sueño. Y esto va a tener repercusiones como usted bien dice en la salud, que puede ser por ejemplo disminución del rendimiento intelectual, de la capacidad para concentrarse, para tomar decisiones, hasta el mal rendimiento laboral. Por ejemplo personas que están cabeceando al día siguiente, que están con sognolencia diurna o que a veces ponen en riesgo a otro tipo de personas inocentes. Por ejemplo un conductor, un conductor de vehículos pesados que hacen largas jornadas y tienen que estar despiertos. Entonces van con problemas al conducir, a veces se van durmiendo y pueden cometer accidentes. O también el personal de salud, los médicos, somos famosos por esto porque nos desvelamos mucho, sobre todo los médicos residentes, los médicos internos en los hospitales. Y entonces pueden tener o cometer errores. Hay estudios incluso que dicen que hay en anestesiólogos en Europa y en Estados Unidos, donde dicen que un 71% de ellos, hasta un 83% han manifestado que han cometido errores por estar durmiendo a la hora de las intervenciones quirúrgicas. Ahora, ¿qué efectos tiene en la salud de manera directa la falta de sueño? Esto nos afecta en primer lugar porque nos baja la capacidad de rendimiento. Entonces nuestro cerebro no se recarga, por así decirlo. Necesita descansar para ejercer sus labores el día siguiente. Entonces tenemos problemas cerebrales que pueden ser cefaleas, mareos, decaimiento. Podemos tener problemas visuales también, a veces alucinaciones visuales. Puede tener problemas en la piel, puede aparecer eczema, caída del pelo, roncha también en diferentes partes del cuerpo. En el corazón tenemos arritmias, taquicardia, que son alteraciones en el ritmo cardíaco que aumentan la frecuencia cardíaca y pueden darnos accidentes cerebrovasculares o derrames, o a veces hipertensión o infarto. En el estómago, el sistema digestivo afecta, también hay desgano de comer, a veces hay intolerancia a ciertos alimentos. Hay diarrea o estreñimiento. Y en el sistema osteomuscular hay decaimiento, disminución de la fuerza muscular, disminución de la masa muscular. Y a veces hay personas que tienen ansiedad o depresión y pueden tener disminución o aumento de peso debido a esto del insomnio. Aquellas personas que padecen de insomnio, ¿qué recomendaciones daría usted para que ellos puedan estimular un buen descanso y disminuir la falta de sueño? Hay que investigar las causas del insomnio o de la deprivación de sueño, porque si es obligatorio que tiene que hacerlo esta persona, pues tiene que buscar cómo adaptarse a ese trabajo. Se recomienda, por ejemplo, no estar haciendo turnos de 24 horas, sino que hacer turnos no solo nocturnos o solo turnos diurnos, por un tiempo determinado para que el paciente o la persona se adapte a esto. Después, evitar el consumo de sustancias soníferas, algo que le provoque el sueño a uno. Tratar de dormir fisiológicamente, o sea, en un ambiente libre de ruidos, libre de distracciones, no tener la televisión ahí al frente del dormitorio. Hay que evitar también todo tipo de interrupciones o ruidos a la hora de dormir y sobre todo no acostarse lleno, no acostarse muy lleno con mucha comida porque eso también va a repercutir en el sueño. Ahora, ¿hay algunos alimentos que podrían provocarnos falta de sueño? Hay sustancias que son estimulantes y que pueden ir a los alimentos, puede ser por ejemplo la cafeína, los chocolates, el chile. Entonces, en algunas personas esto les puede empeorar por su problema de insomnio. Hay que evitar también el consumo de bebidas energizantes o bebidas que tienen cafeína, por ejemplo las colas. Cualquier bebida que se llame cola puede tener cafeína y entonces hay que evitar el uso de estas, sobre todo en las horas de la tarde o de la noche. Usted mencionaba también evitar el uso de medicamentos para dormir. ¿Estos podrían generar algún tipo de adicción o problemas más adelante? Sí, es que hay que investigar la causa antes de tomar un medicamento de esto porque sí son medicamentos adictivos. O sea que el paciente después depende de ellos para poder dormir y tiene que ir aumentando la dosis. Eso se llama taquifilaxia, o sea que el paciente comienza con dosis baja y después ya no le hace efecto y necesita recurrir a dosis más altas y más altas cada vez. Y después a un medicamento más potente y esto puede ser peligroso. Muchas gracias doctor por habernos dado esa excelente explicación y bueno, las recomendaciones ya están dadas para que usted las ponga en práctica y logre mejorar así sus niveles de descanso a diario. Con esta información regresamos a estudios.